Siempre le hablo caro que no se ama ni se de querer Pero nos bebemos algo y siento que necesito cerca su piel Jura acá que no hay espinas Siempre le hablo caro que no se ama ni se de querer Pero nos bebemos algo y siento que necesito cerca su piel Nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco muchos tí pero eso me da igual Hay un montón en el montón tú eres particular Yo espero que de mí tu prensa es similar no lo tome a mal Pero pa' verme ya que me sonar Yo te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que llamo algo en serio Si no vimos dije que fue un misterio Nos vamos lejos pero mami ganaste ese privilegio Pa' lo justo los colores Me gustas tú sabiendo que más adelante hay mejor Pero tú tienes muchas pretensiones y eso es lo que me gusta Además de tus olores y tus sabores Siempre le hablo claro que no sé amar ni sé querer Pero nos bebemos algo y siento que necesito cerca su piel Nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos haciendo el amor es que resolvemos Sin capucha mami